¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes, Barcelona Te estás equivocando, no puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa, Barcelona Hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar, Barcelona Mi mente está llena, de cada de gente exagerada Conocida, desconocida, he vuelto a ser...